¡Ajá! ¡Otra hamburguesa! Y vamos para la hamburguesería Quimera, pues súper recomendada también. Vamos a probar esta nueva hamburguesa. Esto queda en la Quintada con 39. Entonces vamos a ver cómo nos va en esta hamburguesería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tenemos los nombres por ningún lado. Tienen que venir a probarla, degustarla y yo sé que les va a encantar. Vamos a tener una promo y es que durante una semana después del Burger Master, desde el 7 de mayo hasta el viernes de esa semana, vamos a tener la hamburguesa en el mismo valor. Y la pueden venir a probar aquí en el restaurante y nos van a encontrar filas y mesas disponibles. ¡Perfecto! Entonces, si no pudo aprovechar durante el Burger Master una semana más para que venga a tragar hamburguesas, porque vale mucho la pena. Hermano, nos vemos. Muchas gracias. Y nosotros yo creo que nos vamos yendo para otra hamburguesería, porque queremos seguir tragando, 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 tragando. Entonces, ¿a dónde vamos? A otra hamburguesería. Eso. Ya mismo. Chao. Chao.